Buenas chavales, que tal? Vamos a reaccionar a un suceso que está dando la vuelta al mundo Como Kiko Rivera le da una patada a una de las espectadoras que va a ver su concierto Bien, pasemos con ello, que es maravilloso Kiko Rivera, si me voy a responder yo encantado Aquí vemos como Kiko Rivera está en mitad de un concierto, vale? Maravilloso, el tío como da los conciertos Que tengo entendido que no se prepara las canciones ni nada Es un genio El majecito Ahí vemos como está dando concierto Se acerca a una de sus fans Ahí va mi madre, que le ha dado una patada Y él, él, él mismo y sus fans Dicen que no, que no Que no le ha dado ninguna patada Que va, que va, que va No, 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 no Que va Pues como veis aquí Claramente Esperad Aquí le metí un patadón en toda la mano Que poco más y se da parte la mano O sea, lo veis claro, ¿no? Mirad Varios medios de comunicación y varias prensas y varias cosas, varios sitios Voy a dejar pedir mientras Varios prensas y varios sitios dicen Como los fans de Kiko Rivera dicen Que no Que hace el gesto Hace el gesto de Yo te hago como que te doy una patada Pero no te doy una patada No llego a darte Pero eso no es así Porque como vemos en el vídeo En el segundo 7 aquí Levanta la pierna Y se le cae a la chica el móvil de las manos ¿Sabes? Entonces No es solo el gesto Es que también la da También la da con la Con Con la pierna en la mano ¿Sabes? Entonces no es solo el gesto Es que la da La da Hay mucha diferencia De un gesto De Si yo hago así Hago el gesto de dar a la cámara Si yo hago así No le voy a dar Pero Si yo hago así Doy a la cámara ¿Sabes? Si yo hago así Doy a la mesa Si yo hago así Hago el gesto De dar a la mesa Hay mucha diferencia Del gesto A dar a algo Y dicen que no Que solo es el gesto Que hizo el gesto De dar a algo O eso tengo entendido No No es el gesto Porque mirad Repetimos Que se repite varias veces No es el gesto Solo Es que la da La da Mirad Pam La mete una patada En toda la mano Eso que ha hecho Está muy feo Por un cantante Está muy feo Por un cantante Chicos No es normal Que llegue Y a Una de sus fans La meta Una patada En toda la mano Y la tiene el móvil Que eso no es ningún gesto Eso no es ningún gesto Eso es una acción Él ha llegado Le ha dado una patada Y la ha tirado el móvil No sé por qué Pero le ha tirado el móvil Seguramente La chica esta Ya habrá denunciado De todas las maneras posibles A Kiko Rivera Seguramente Si Si no está protegido Por todas las Formas posibles Al ser el hijo De Isabel Pantoja ¿Vale? Al ser el hijo De Isabel Pantoja A lo mejor Está protegido De todas las maneras Posibles Y de las legales Y de las No legales Y de todas maneras Que pueda haber A lo mejor Ya está protegido ¿Sabes? Pero Además Analicemos la cara De esta chica Mirad Como diciendo Hostia Vaya patadón Le ha dado Hostia Vaya patadón Le ha dado Mirad la cara Chicos La cara Lo dice todo Y de esta Y de esta Y de esta O sea Todo este grupo Todos Se quedan mirando La patada Que le ha dado Kiko Rivera A la chica Sigamos Está saliendo En todos En todos Los medios En todas Las prensas En todos Los lados Porque mirad Mirad Le mete La patada O sea No es el gesto No Si yo hago así Mirad Lo pongo de ejemplo Si yo hago así Está haciendo un gesto Si yo hago así Doy No hago el gesto Él Ha dado No ha hecho el gesto Ha dado Ha dado El golpe Entonces Está haciendo una acción No está haciendo un gesto Está haciendo una acción Vale Una acción Que a la chica Seguramente Si no le ha dado en la cara Es un milagro Y si no le ha roto el móvil Es otro milagro No puede llegar Porque él le salga De las narices Por ser hijo De Isabel Pantoja El bola este Que es un bola Por ser hijo De Isabel Pantoja Y llegar Y darle una patada Al móvil En la chica A la chica En el móvil Vale No puede ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Se cree algo? Mira Repetámoslo Para que quede claro Llega Acerca la mano Llega Patada en el móvil Y se lo tira De las manos Y le da una patada En el móvil En las manos Vale O sea No es el gesto Porque no ha hecho el gesto Es que le ha dado Le ha dado la mano Mirad 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 Patada en la mano O sea No me parece bien Chicos No me parece bien No me parece bien Chicos Sabéis No me parece bien Que llegue Y le den una patada En toda la mano Porque a él Le dé la gana Porque a él Le dé la gana No me parece bien Nada bien Porque eso no es un gesto Eso es una acción Chicos Eso es una acción Que ha hecho él Como recriminando Que No me graves No me graves Pero es que si vas a un concierto Es para que te graben Para que te graben Y te hagas más famoso Entonces Que no se lo tenga tan creído Chicos Porque No Porque eso no me parece Nada bien Que Se lo tenga subido Por dos canciones Que ha hecho de mierda Que las ha hecho con Autotune Y que si en Autotune Este chaval No vale para tomar por culo Y que se cree que vale oro Y no vale nada No es nadie Chicos Que no se lo tenga tan subido Vale chicos Venga Un besito Y Kiko Rivera No te lo tengas tan creído amigo No te lo tengas tan creído amigo No te lo tengas tan creído amigo